Hola qué gusto saludarles en el nombre de Cristo en esta tarde le bendecimos y deseamos las bendiciones de Dios sobre su vida mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía y aunque en estos tiempos no podemos estar juntos en espacio estamos unidos en un mismo espíritu te invitamos a que en esta tarde te unas con nosotros y cantemos a nuestro Dios amén ahí donde encuentras donde te encuentras alza tus manos prepara tu corazón para exaltar porque nuestro Dios es grande canta con nosotros agua en vino cambió los ojos del ciego abrió no hay nadie como tú no hay como tú brillas en la oscuridad del polvo nos levantarás no hay nadie como tú no hay como tú mi Dios mi Dios es grande mi Dios es fuerte Dios es más alto que cualquier otro nuestro Dios sana es poderoso mi Dios mi Dios mi Dios mi Dios es grande mi Dios es fuerte Dios es más alto que cualquier otro nuestro Dios sana es poderoso mi Dios mi Dios mi Diosό mi Dios mi Dios es grande Tú levantarás, no hay nadie como tú No hay como tú Canta conmigo ahora Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Dios es más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana, es poderoso Mi Dios, mi Dios Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Dios es más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana, es poderoso Mi Dios, mi Dios Si Dios es por nosotros, nadie podrá pararnos Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nadie podrá pararnos Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nadie podrá pararnos Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nadie podrá pararnos Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Nadie nos podrá vencer ¡Vamos, cántalo conmigo! Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Dios es más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana, es poderoso Mi Dios, mi Dios Mi Dios, mi Dios Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Dios es más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana, es poderoso Mi Dios, mi Dios Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Dios es más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana, es poderoso Mi Dios, mi Dios Mi Dios Amén